Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 55 Con el West Ham United, los Hammers de la Premier League El West Ham United visitamos Vicarage Road, la cancha de el Watford Un equipo que ha dado toda la sorpresa esta temporada Y en esta temporada, en la realidad West Hamística, pues está dando la sorpresa Porque con el equipo que tienen, están muy por debajo de donde deberían estar Mejores récords de visitante, aquí su compatriota No, no, su compatriota, no sé qué estupidez estaba diciendo Pero bueno, su amigo, su buen amigo Carlos Reynoso Y el West Ham United montados en su corcel dorado Cabal valgando por los campos británicos Estamos en la posición número uno, adelante de todos en la Barclays Premier League Vemos la sorpresa de Machicín y Miguel Layún en el Watford Está bien y adelante tienen a Troy Dini Qué raro ver a Odion y Galo en la banca, pero bueno No nos incumbe a nosotros eso, a lo que realmente nos incumbe Es sacar los tres puntos de aquí, seguir luchando por la Premier League Y por todas las competiciones en las que estamos disputando Recordemos que somos los bicampeones de la Capital One Cup Y ahora el equipo número dos se hace presente en Vicarage Road Intentando sacar el resultado y además gustar Eso es muy importante en este episodio y de aquí en adelante Thorgan Hazard con el balón en el centro ¿Para quién? Para Hakan Chalanolu El rebote que estás haciendo Gracias supongo, gol de Hakan Chalanolu Así celebra el turco que está on fire Está anotando goles de a montones Hakan Chalanolu, son como Batman y Robin Match Michi Batsuegi y Hakan Chalanolu aquí Pues nos ayudó bastante, nos ayudó bastante Creo que eran Neom, once goles en la competencia para Hakan Chalanolu Fichaje de lujo Siguiente jugada al ataque El West Ham con Tintolizó con Hakan Chalanolu El centro buscando a Michi Batsuegi El remate de Batzman Batsuegi Que pasa a centímetros de la meta de Marches Sin ese remate probablemente pudo haber sido Estaba un poco mal colocado Muy fuerte la presión del defensa Hakan Chalanolu con Michi Batsuegi Ahora Thorgan Hazard Thorgan Hazard con Correntino Vean la barrida La barrida la hizo desde afuera del área Y prácticamente en media área, si lo podemos decir así Atropella a Correntino Tolisó Amarilla y hashtag case penales Tiene capú, pierde la cabeza Vean desde donde se barre y donde va a dar En las piernas de Correntino Tolisó Yo preferiría mil veces una asistencia a cobrar Michi Batsman, Batsuegi Vamos a ver si le tiemblan las piernas a Batsuegi Con sangre fría a Batsuegi Pan en caso a lo loco Abreu Y así lo celebra Michi Batsuegi Con todos los aficionados que hicieron el viaje Y con todos los que están viendo en sus televisiones En sus computadoras, en sus celulares Michi Batsuegi, Poyet, Lanzini Todos ahí celebrando el público que hizo el viaje Que pagó su boleto para ver al West Ham 2 a 0 Le ganamos al Watford tremenda Exquisita la definición de Michi Batsuegi Engañando por completo a Marches Sin sangre fría Hielo en las venas de Michi Batsman Batsuegi Pero esto Esto apenas comienza Esto apenas comienza Thorgan Hazard con el tiro libre Quien remata es Diego Poyet El contrarremate va a ser de Diego Poyet En la raya se salva el Watford El contrarremate fue espantoso Pero sigue la presión incensante El ataque, la ofensiva Thorgan Hazard con Michi Batsuegi El mano a mano se abrió el callegón La asistencia de Thorgan Hazard Gol de Michi Batsman Batsuegi Batsman Gol de Michi Batsuegi Asistencia de Thorgan Hazard Tremenda, exquisita la definición Otra tremenda y exquisita definición para Michi Batsuegi Goles de Hakan Chalanolu y de Michi Batsuegi Batman y Robin de West Ham 17 goles en la competición para Michi Está on fire este delantero Y esto apenas comienza El pase para Manu Lanzini Ahora Hakan Chalanolu con el balón Ejerciendo velocidad Con la poca que ya le queda en este partido Thorgan Hazard por la venda izquierda Recorta a su marcador El recorte hacia adentro La definición con la pierna derecha Gol y asistencia para Thorgan Hazard Y celebra como su compañero Michi Batsuegi Gol de Thorgan Hazard Muy bien el recorte ahí Dejó sembrado a su marcador Y la definición que se estrella en el travesaño Thorgan Hazard anota su segundo gol en la Barclays Premier League Gol y asistencia Vean, yo anoté gol No me lo puedo creer Ah sí, sí fui yo Sí Ganamos 4 a 0 La victoria más abultada en la temporada Y me pregunto si en el modo carrera Esta la victoria más abultada Seguramente el Mr. Chip de Cast Deportes Nos ayudará con ese dato en la sección de comentarios Qué tremendo, qué tremendo leal youtubero Increíble Y nosotros avanzamos a la siguiente jornada No, no a la siguiente fase ni nada Porque obviamente esto es la liga El Watford se van cabizbajos Y cada vez más cerca del descenso Partido redondo para los del West Ham Ganar y gustar Ya estábamos ganando Ahora falta el aspecto de gustar Ahora recibimos en casa a Swansea City Swag, sí, como también le dicen por ahí Swag, sí, ¿entienden? Swag, Swag Hashtag Yolo Swag No importa el primer lugar contra el lugar 10 de la competición Los que se midieron en la final de la Capital One Cup Ahora sale a escena el equipo número B En un calendario bastante apretado Donde hemos enfrentado como a tres equipos En menos de casi casi seis días Es increíble lo mucho que nos han complicado los partidos Todos los jugadores están cansados Inclusive a los que presenté aquí en el número B Pero creo que podemos sacar el resultado con este equipo número B Ellos sacan a Giovanni Dos Santos de titular Gilfi Sigurdsson André Ayuz No luce nada mal ese equipo en la portería Onur Kibrak Es Onur Kibrak No reconoce su primer nombre es Onur Pero creo que sí Bueno, la primera jugada es para Adam Armstrong La definición Y gol de Adam Armstrong Pero el árbitro decide decretar que estaba en posición fuera de juego El delantero juvenil inglés ex Newcastle Que llegó al West Ham Con una sesión y opción de compra Que fue ejercida por sus excelentes participaciones Y que se disputa el puesto en el equipo número B Con Chicharito Hernández Siguiente balón El remate es de tabanufro del fondo Jordan Thompson Espectacular La tajada del canterano del West Ham Demostrando sus habilidades Vean la elasticidad La agilidad Increíble Lo de Jordan Thompson Que porteros tenemos en el West Ham Vean Oye Tompkins Que además se estaba partiendo la maíz Pero no quería dejar de ver el gol Riyad Mahrez roba ese balón Va a buscar el pase para Adam Armstrong No es el mejor intento de remate de Adam Armstrong Pero estaba muy complicado Y además quiso definir con la izquierda Vean Quiso adelantarse a Kibrak y al defensa Creo que pudimos haber hecho mucho más En esta jugada Hay que seguir atacando Dice Adam La lana Que también ha tenido un temporadón Otro fichajazo El pase para Javier Chicharito Hernández Que entró de cambio El palo Le dice que no al Chicharito Y ahora Adam Armstrong dice Yo me encargo muchachos Intenta recortar a solos A todos Él solo Adam Armstrong pasó el remate De Armstrong Chicharito no se lo puedo creer Adam Armstrong le reclama Y se hacen de palabra Chicharito y Adam Armstrong La definición que pasa centímetros De la meta de Onur Kibrak Hasta me suena extraño Onur Empate De cero a cero Entre West Ham Y Swansea Así John Yoshel Va y habla con Chicharito Por favor Pásame algo de tu De tu ¿Cómo se dice? Pues de tu Dios No es que no tengo la palabra No o sea Deidad Bueno no Deidad no es a lo que estoy A lo que me quiero referir Pásame algo de tu grandeza Carlos no te compliques Deja de dar rodeos Y evidenciar Tu falta de español Así es la victoria Ya va Lord Voldemort Nosotros Bueno la victoria ¿Ves? Ya Evidenciar mis estupidez Entré como en modo El impulso Idiotez Dominó completamente mi cuerpo Pero ya olvidamos Eso cero a cero Igual sumamos puntos Seguimos siendo los líderes No hay ningún problema Aquí están las calificaciones Creo que todos jugaron muy bien Sobre todo Adam Armstrong Demostrando que en partidos como estos Que él está dispuesto a sacar La cara por el equipo Tenemos que ir a una conferencia Prensa previa Al partido Contra ¿Por qué me haces esto FIFA? ¿Por qué me haces esto FIFA? ¡Chelsea contra West Ham! En Stamford Bridge Un derby londinense En el que no es ningún secreto Las estadísticas están ahí West Ham domina esta rivalidad En este modo carrera Y prácticamente toda la historia De casa de deportes Chelsea podemos decir que son hijos Nos enfrentamos a Mohamed Salah A Pedro Nathan y luego a Kremi Pero ven de la banca A ver FIFA FIFA, 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 FIFA Jerome Boateng en la banca Alexander Lacazette Y Antoine Griezmann O sea ¿Para qué los ficharon? ¿Para qué los ficharon? No entiendo No entiendo No entiendo Bueno lo que importa Es que Will Dwyer Tiene sus primeros minutos Con el equipo Número A Porque Hakan Chalanol Estuvo tocado Tres días Nada de gravedad Así que Will Dwyer A escena Con el primer equipo Y aquí está Will Dwyer En su primer balón Con el equipo Número A El canterano El West Ham Héroe de la capital Will Dwyer Pasando todos El remate Will Dwyer Estuvo tan cerca Tan cerca De un debut Soñado Con el equipo A en la Premier League Este es Will Dwyer Jalando La marca Y ahora este es Thorgan Hazard Que recorda Quiere hacer lo mismo Que hizo contra el Watford La definición Que pasa a centímetros De ser gol Tibuá Courtois Solo siguió El movimiento De ese balón Se aventó Para la fotografía Thorgan Hazard No se lo puede creer Ahora vean aquí A Cresgo Poyet se equivoca Pierde el balón En media cancha Pedro con Loac Remy Muy bien John Stones John Stones Después parece que Lo poseyó alguien Pero dejó de funcionar Y Loac Remy Define Gol del Chelsea Y no porque sea Un falso live Yo sabía que iba a anotar Gol Loac Remy Y por eso criticaba Que no estuviera Ni Antoine Griezmann Es que Para que tienes Antoine Griezmann Y Alexander Lacazette En la banca Espérate que curioso Que los tres sean franceses Y Girón Boateng También en la banca Dios mío Con los fichajes del FIFA Algo que yo creo Que nunca van a Saber resolver Pero bueno Además la camisa del Chelsea Ve medio extraña en el juego Soy yo el único Que le parece que se ve Medio extraña en el juego Bueno ya Carlos deja de quejarte Por una vez en tu vida Correntino lo hizo Con Sam Barham Este es Will Dwyer Que tiene Hambre de revancha Manu Lanzini La asistencia de Dwyer Pero en el fondo Courtois Lanzini No se lo puede creer Al minuto 81 Iba a ser La asistencia Iba a ser El gol de Lanzini Tigro de esquina Todos al ataque Quien remata John Stones Ramírez La despeja Fábregas Hay una serie de rebotes Y decide despejarla El español Nemanja Matic Con el balón Controlando Este es Abdul Rahman Babá Y este es Antoine Griezmann Del que les estaba hablando Antoine Griezmann Sam Barham No lo puede alcanzar Hasta se frenó John Stones se barre Y FIFA me sigue jugando Sucio Y ahora Ramírez Que está en el fútbol chino Me anota gol Aquí llegó el invicto Bueno ya habíamos pedido Contra el Everton Pero ya también habíamos tenido Una especie de invicto Caemos ante el Chelsea 2 a 0 Superior a nosotros El conjunto blue Nada que hacer Para West Ham Lo intentamos Will Dwyer Tuvo un partidazo Y levanta la mano Para el equipo número B Para la titularidad En el equipo número B Todos los jugadores O sea Brandon Barker Dwyer La lana Mares Hazard Chalanolu Lanzini Me complican muchísimo La selección de día a día En el medio campo Entre Reid Poyet Y Novo Es increíble la pelea Que están teniendo Tolizó Creo que es el único Titular inamovible Del equipo Porque hasta por la misma Lateral por la izquierda Bien podría ser Boettner en lugar de Creswell El mismo Matt Target Por la derecha Manquillo Sam Byram Danny Simpson En la portería Jordan Thompson Y Anthony López Es increíble El equipo que hemos montado Y a pesar aquí De haber caído Ante el Chelsea Que claro Que era un rival muy complicado Que están luchando Por entrar en puestos De UEFA Champions League En la realidad Y en el videojuego Que curioso Ahí los pueden ver En la realidad Van en la posición Número 10 A pesar de esto El Arsenal Decidió hacer un Arsenal En el videojuego Y desaprovechar Sus oportunidades Y aún así Están a 8 puntos De nosotros Así que desaprovecharon Que dejamos de sumar En dos partidos Los tres puntos En este caso Los seis puntos Y Decidieron hacer Un Arsenal En este aspecto Fue realista el juego Le agradezco Los fichajes No lo es Y al parecer Tampoco No mucho En la parte Del fondo Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son muy recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa Los likes Se ayudan muchísimo A posicionar mejor el video Y que lleguen más leales Youtuberos Espero hacer muchas cosas Para lo que resta El año Obviamente acaba de iniciar Pero tengo muchos planes Con otros youtubers Aquí mismo en el canal Ya muy pronto llega UFC En teoría estoy subiendo Y estoy el lunes Obviamente Y muy pronto Más tardar el viernes Debutaría O el sábado Debutaría la serie Con el UFC 2 El modo carrera Con un luchador Que probablemente regrese Y a lo mejor Una luchadora Lo discutiremos en las redes sociales Durante toda la semana Leales youtuberos No olviden comer frutas Y verduras Y que ahí no solemos Salar el repos